La gente que se enbalada, la gente del fondo, comenzamos Vamos a seguir con la música, esperamos compartir Gracias al cuerpo, al engineer, a toda la gente que está activada por acá DJ Cheflaco nuevamente con ustedes para compartir eso y mucho más ¡Muesto! ¡Enamorados en la noche! Y con esa canción para Paula de parte de Jonathan ¡Mucho amor! ¡Donde quiera que te encuentres con el otro! ¡Cómo! ¡Cómo dices! Ahí para Madison, también nos va a ser inmenso Vamos a escuchar ese tema ¡Cómo dices! ¡Te llevarás! ¡Levanta la mano si estás enamorado! ¡Para todos los chamos en la unión, por favor! ¡Sabe de inmenso! ¡Vamos a cantar esto! ¡Te llevarás! Allá en Angla para Alexandra, parte de Darwin ¡Como dice! Y le echamos tintán para Mayra Escucha con ese temita ¡Sabe, sube! ¡Te llevaré! Y para Lizbeth, en Cayambe, de parte de Juan Carlos Y para Beatriz, de parte de Marlon, con bastante amor ¡Vamos a cantar ese tema! ¡Para todos los enamorados! ¡Los que pasaron solitos el catorce de febrero! ¡Levanta la mano! ¡Cuántos terminaron con la pelada! ¡El supremo para Juan Carlito también! ¡¿Cómo?! ¡Vamos a cantar lo que saben la letra! ¡Los que le dejó la pelada por su mejor amigo! ¡¿A cuánto le ha pasado eso, ah?! ¡¿Cómo?! ¡Pelete! ¡¿Y qué más?! ¡No dejes que... ¡Casco, Valenzuela, enamorados, por favor! ¡No volveré a vivir otra vez! ¡Batos locos! ¡Y para los vatos locos de Carapungo también es en la capital! ¡Ahí estamos contigo! ¡Para la gente de la Yuquita y Cajas, por favor! ¡Bediendo llantos de amor por encontrarte a ti! ¡Directo al corazón! ¡A ver un pana que esté con su pelada, por favor! ¡Levanta la mano! ¿Quién está con su pelada? ¿Dónde está una pareja de enamorados para regalarle un CD? ¡Ay, onda ahí! ¡A ver! ¿Está con su enamorada? ¿Cuáles son enamorados? ¡Pero denle un besito! ¡A ver, denle un besito! ¡A ver! ¡De cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Un besito de cinco segundos! ¡A ver! ¡Un besito de cinco segundos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ahí nomás! ¡Ey! ¡Ahí nomás! ¡Cinco segundos nomás, por favor! ¡Roqueros! ¡Ahí o no hay roqueros! ¡Vamos! ¡Va a tono con el Inca! ¿Dónde están los que les gusta este tema? ¡Vamos a cantar este tema! ¡Tienes a todos los grandes conciertos, el Heavy! ¡Arriba la mano! ¡Para Paula, escúchalo! ¡Besitos con todo el cuerpo! ¡Ahora sí este tema! ¡Como dice! ¡Dónde están los amigos que son menores de 18 años, los que tienen menos de 18 años y ya están enamorados! ¡Cuántos, cuántos! ¡Los que se han enamorado a los 15 años! ¡Levanta la mano! ¡Cuántos se han enamorado a los 15 años! ¡A los 14! ¡A los 13! ¡Hable serio! ¡A los 12! ¡Bueno para la gente de Matrix! ¡Discoteca también por ahí! ¡Está bien inmenso! ¡Buena, buena papá! ¡Vamos a cantar! ¡¿Cómo?! ¡No veremos a ver! ¡Y qué más! ¡Yo sé que tú y yo! ¡Así lo que queremos! ¡Nunca te olvidaré! ¡Y qué más! ¡Pensando en ti! ¡Sigo pensando en ti! ¡Y con ese tema! ¡Los que tienen algún pan, algún amigo familiar en el cielo! ¡Acuérdate con ese tema! ¡Acuérdate y dedícale! ¡A esa estrés en el cielo! ¡Y vamos a cantar! ¡Para su mejor amigo que ya se fue al cielo! ¡Rinxel! ¡De los ojos por un instante! ¡¿Cómo?! ¡Y te veo a ti! ¡De Jimmy Panamari! ¡Imágenes que no se han borrado! ¡Vamos a cantar! ¡Ahora! ¡Sueños que nunca llegarán! ¡Vencer realidad! ¡Rinxel! ¡Tu nombre escrito en una pared! ¡Para todos los vatos locos por favor! ¡Con mucho cariño! ¡Rinxel! ¡Que allá vivo! ¡Al otro lado del cielo! ¡Eso y mucho más! ¡No vives acá! ¡Vivo! ¡Al otro lado del cielo! ¡De la gente de Casco, Venezuela para Matrix discoteca! ¡Oye! ¡Aquiela! ¡Qué grande! ¡La nueva discoteca de González Suárez! ¡Ahí está para ustedes! ¡Lukín de Cajas! ¡Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo! ¡Parece estrella fugaz! ¡Estrella fugaz! ¡Enciende mi ser! ¡A todos los amigos que tienen una pelada estudiante! ¡Arriba! ¡Un amor de colegio! ¡Arriba! ¡A que mi sueño sea tu mar! ¡Aquí está Rata Blanca! ¡Dame tu alma! ¡Cómo! ¡Enamorados por siempre! ¡Vatos locos! ¡Luchamos en la unión por favor! ¡Para Paula en la IE de Cajas! ¡Vante Jonathan, el más enamorado! ¡Casco Valenzuela! ¡Viva! ¡Una señal! ¡Una canción! ¡Los que se han chumado por un amor! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Para todos los panos que están grabando en vivo! ¡Para todos los panos que están grabando en vivo! ¡Excelente para ustedes! ¡Lo queremos muchísimo! ¡Queremos decirles que los llevamos acá en el corazón! ¡Bonito recuerdo de González Suárez! ¡A los tiempos nuevamente por acá! ¡Como ustedes! ¡Dejaste en mí! ¡Lucuria total! ¡Hermosa y suave! ¡Muchas gracias de Casco Valenzuela, Valvizo Hernando y Raíferes! ¡Bueno! ¡No queremos romperte el corazón tampoco! ¡Pero queremos llegar con la música! ¡Hasta lo más íntimo de tu alma! ¡Como! ¡Como! ¡Que recuerdos aquellos! ¿Algún pana que le ha escrito una carta a su amor? De NDJ para su ex amor ¿Y cuál es su ex amor? ¿Dónde está? Señálale ¡Oy! ¡Hable serio! ¡Arriba, arriba! Para Chinchán de Isay también por acá Para Eugenia ya en la cosa ecuatoriana de parte de José Luis Con mucho amor en la noche Buena, buena Por acá ¡Cómo! Esa es la cinta rusa ¡No sé qué será de nosotros! ¡Sos manes! ¡Lo aprenderemos! ¡Artistas! ¡Los que han cantado en un karaoke alguna vez! ¡Cuántos! ¡Amor mío! ¡Los que han cantado en un karaoke! ¡A ver, vamos a ver cuántos! ¡Cuántos! ¡Estoy debajo del vaivén de tus piernas! ¡Echamos wiki para Mari! ¡Estoy hundido en un vaivén de caderas! ¡Pinche! ¡Para Fabián! ¡Esto es el cielo de mi cielo! ¡Gran padre también de allá de San Pablo! ¡Lo que se han chumado en un karaoke! ¡No me tomas, me dejas, me estres! ¡Joseline Canoque en Cayambe! ¡Saludos para ustedes! ¡Se vas a otros cielos y regresamos! ¡Para el cuervo! ¡Que visitaba también Joseline Canoque! ¡Gran cantante también! ¡Nos vemos el último temps! ¡Hasta es el primer temps! Ah, ya, entonces pásenlo A las 24 horas Ah, ya, a las 6 horas No pasa nada Ah, ya, la biela le amortigua Buena, bueno Entonces ¿Seguro? Ya Ahora sí, pónganlo más El tiempo pasó Como una estrella fugaz Temarlo para Sandy Con bastante amor También queremos Que pierde el solo dimensio Seguimos con la rupa Y poderte detener Pues ya no puedo Siento amor Sé que vaya a ser conmigo Siento amor No sé cuál sea mi destino Siento amor Esta canción va de Henry Para Jenny Hacia en San Pablo de Lago Baby Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por sí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por sí De Jonathan para su ex amor Para Natalie De Alexito para Wendy Seguimos Vamos a rumbear Vamos a gozar Patalo Pana de Casco Valenzuela Seguimos Bien prendido en la noche Lo que siempre sabemos hacer Los animadores En los diferentes escenarios Esta noche lo vamos a hacer cantar A toda la gente de González Suárez La gente que hemos hecho estrofa Vaya eso Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititas ¿Cómo? Bueno Los callejeros de Pijal También están por acá Compartiendo con nosotros DJ Cheflaco Aplastar botones 100% Los bandos locos Se topó Oye Para Chinchán DJ Mi pana También que está por acá No puede tomar Pero aquí está Aquí está No Dele No más Dele 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 Ahí A todos los que conocen A Chinchán DJ También por acá LVN Arriba Póngale Candela José Luis Dicey También está por acá Claro que Si en la noche Vamos a Movernos Vos y más Seguimos En el fin de semana Sábado Sensacional Vamos a Movernos Ecuador Los chamos En la unión Donde estamos Ahí te queremos Vamos a ver Bien Prendidos Como siempre Aplastar botones DJ Cheflaco Inyectando la dosis Perfecta De buena música Sonido profesional De la Chessy Grandes colegas De la buena música La G La G Discoteca Doce de la noche En La Habana Cuba ¿Cómo lo bailas? Para R&D Zay También Ahí estamos Ahí estamos Nicaragua 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 Comienza la C3. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. De los bato locos para hacer y toncadón con mucho amor. Seguimos. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Bueno, todos los panas deportistas. Arriba los panas deportistas. Los que juegan fútbol el día de mañana, arriba la mano. Oye, cuántos deportistas por acá. La gente que juega fútbol el día de mañana, cuidado con chumarse, ¿ok? Cuidado con chumarse. Los que dicen que Chuchakis juega mejor, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mentira, mentira, es malo. Cuidado, eres diseño. Te conozco. ¡Vale! It's what I'm living for. ¡Ah, sí! El que siempre juega Chuchaki, José Luis. R.D. Chang ya está contratado por Tabacuto para jugar fútbol. ¿En cuál? Everybody's moving on to the river all this beat. Everybody's singing this song, all the people having fun. Everybody's moving on to the river all this beat. Everybody's singing this song, all the people having fun. The music is what I'm living for. Perfecta, mano a mano a Chinchang, pero en el fútbol dice. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Dónde están los vatos locos, mozor? Everywhere, move your body, jump around, check it out with the sound. ¿Y cuál es el arquero de R.D. Chang? ¿No ha venido? Everybody loves you dance with another song. ¡Buena, buena, papá! ¡Uh, baby! Everybody likes to move all the fellas having love. Bueno, José Luis, el mejor arquero de San Pablo, dice, bueno. Everybody's moving on to the river all this beat. Everybody's singing this song, all the people having fun. Everybody's moving on to the river all this beat. Everybody's singing this song, all the people having fun. Seguimos con la rumba total en el fin de semana. Vamos a saludar a los chamos en la unión allá en el fondo. Arriba, arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí va a tomar Chinchán Pilas ahí. ¡Para los chamos unión de la vieja guardia! ¡Para los chamos unión de la vieja guardia! ¡Rumbo, rumbo, 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 rumbo! ¡Elín, señor, para la diabla! ¿Dónde, dónde? ¡Está grabando! ¡Dale! ¡De Valladol para José Luis, en los vándalos! ¡Oh, bien! ¡Con mucho, I love you! ¡Síguela, síguela, 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 la rumba! ¡Por acá están los raperos de Casco Valenzuela, me dicen también los raperos. ¿Dónde están los raperos de Casco Valenzuela, ah? ¡Buena, buena, buena, papá, buena! Al pana que está grabando por acá con el teléfono, vamos a darle un CD también, vamos a darle un CD. Toda la noche grabando al Ingenier. ¡Buena, buena, papá! ¡Para que lo escuchen en vivo y en directo! ¡Muévete, muévete, Imbabura, González Suárez! ¡Me recuerdo esos temas! ¡Hace mucho tiempo atrás! ¡Hacen Cayambe! ¡Y de Payaso para Evelyn, escúchalo! ¡Oye, seman, cómo te mueves! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Baten los panas en la Unión, los chamos en la Unión, bienvenidos! ¡Para Chinchán, José Luis, la gente de Tabacundo, San Luis, siempre nos acompaña con nosotros! ¡Aquí estamos en vivo y en directo, la G-Discoteca, González Suárez! ¡Recordando temas clásicos! ¡Cosco, Valenzuela, para Luis Fernando! ¡Para todos los que se llaman Luis Fernando también, tocayos! ¡Ahí o no hay por acá! ¡Un pana que se llame Luis Fernando, regala un CD! ¡O por lo menos Fernando! ¡Ahí o no hay algún Fernando! ¡No hay! ¡Fernando, a ver la cédula! ¡No hay! ¡Cédula! ¡Cédula, si te llamas Fernando, te regala un CD! ¡No! ¡No hay! ¡Prestame, dice! ¡Prestame tu cédula! ¡O alguien que se llame Luis! ¡Luis! ¡No hay! ¡Luis! ¡No hay! ¡A ver la cédula! ¡Luis! ¡Luisito! ¡Pachito José, dice aquí! ¡Allá! ¡Pachito José Luis! ¡Toma, Pachito! ¡Vamos arriba! ¡Sigue! ¡Echando candela en la fin de semana! ¡Vamos a subirte más y más, señoras y señores! ¡El embalo de fin de semana! ¡Así o sí! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Qué calor esa noche! ¡Compartiendo grandes amigos! ¡El inche y el cuervo! ¡Pasándola rico para acá! ¡Chef Laco Luis Fernando! ¡La pasamos bien rico! ¡R16 también saludando al cuervo! ¡A la enseñar esa noche! ¡Vale! ¡Y para los testaferros! ¡Dónde están los testaferros! ¡Dónde están los raperos! ¡Vamos arriba! ¡Casco Valenzuela, por favor! ¡Así! ¡Los amigos que siguen por aquí en el Face! ¡Dale, dale! ¡Están en el baile, pero están en el Face! ¡Dale! ¡Rumba caliente! ¡Haciéndole, haciéndole al fin de semana! ¡Los panas que ya están chumados! ¡Dónde están! ¡Levanten la mano! ¡Ahí los vatos locos! ¡Están chumados! ¡En el payaso para Evelyn! ¡La gente que tomen lo que tomen no se chuma! ¡Dónde están esos panas! ¡La gente chupa tieso! ¡Cuántas ya te tomas y no te chumas! ¡Ya se toma como dos jabas y no se chuma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hacia la gente del fondo! ¡Los chamos, chamos en la unión! ¡Oh, yeah! ¡Ahí para Celito Cagón! ¡De parte de los vatos locos! ¡Oye! ¡De Zonatan para Paula! ¡Cómo! ¡La gente que tiene una pelada en la costa ecuatoriana! ¡Arriba! ¡Qué somanes! ¡Cuánto pelada coseña! ¡Muévete! ¡Y que viva la soltería, González Suárez! ¡Los que nunca nos vamos a casar! ¡Eso sí, sano consejo, Luis Fernando! ¡No te cases! ¡Mejor cómprate una bicicleta! ¡Con eso le prestas hasta tu pana! ¡Claro! ¡Dale! ¡Oh, es el man! ¡Aniñadísimo el ingenier! ¡Ubícate, dice! ¡Oye, cuervo! ¡Súbete a un árbol y madura! ¡Vamos arriba, chicos! ¡Va a todos mis panas, amigos! ¡Oye, Luis Fernando! ¡Busca un bosque y piérdete, hermano! Bueno, yo al bosque no me pierdo Especialista en conocer los bosques Sobre todo de Tabacundo, Callame ¡Que viva la selección ecuatoriana de fútbol! ¡Para Jefferson Montero! ¡Oye! ¡Luis Fernando! ¡Compra un mapa y ubícate, hermano! ¡Sí, por favor! ¡Ah, ya! ¡Estoy en González Suárez! ¡Oye, Luis Fernando! ¡Más claro! ¡Me tapo un ojo! ¡Y me tapo el otro y no veo nada, hermano! ¡Buena, papá! ¡No me salen los matos locos, por favor! ¡Ese cuervo ha alineado, o sea! ¡Como mi pana pone siempre en el face! ¡Ya dice! ¡Oye, cuervo! ¡Date un clip y minimízate! ¡A ver, Luis Fernando! ¡Para Cintia! ¡Hacernos especialísimos también! ¡Oye, Luis Fernando! ¿Por qué lloras en el face? ¡Oye, cuervo! ¡Yo lloro! ¡Porque se acabó la cerveza, hermano! ¡Por quererte! ¡Por amarte! ¡Y por desearte! ¡Oye, se va, loco! ¡Habla serio, cuervo! ¡Habla serio, hermano! Yo que creía que nadie sabía lo nuestro ¡Me haces poner la cara como una zanahoria, loco! ¡Ay, Luis Fernando! ¡El lucho, Luis, para... ¿Para quién? ¡Para Nathalie Asengibarra! ¡Suave no a cuervo! ¡Y yo pateo con la derecha! ¡Y yo pateo con la derecha y le voy al Mecaxa! ¡Y yo le voy al Barcelona y pateo con ambas piernas y no digo nada, hermano! ¡Buena! ¡Vamos, gente! ¡González Suárez! ¡Casco Valenzuela! ¡Hasta las! ¡Qué bien! Es el ambiente que se vive entre panas, entre amigos Grandes colegas de la música ¡Cuando el cuervo lloró conmigo! ¡Hacía en el quinche! No tenía con quién llorar No estoy llorando, dice ¡Vamos arriba, Ecuador! ¡Nos vamos a Brasil! ¡A ver a las garotas! ¿Sí o no? Oiga, Luis Fernando No cuente nuestras intimidades, por favor Eso es solo de los dos Ok Usted me secó las lágrimas y punto, hermano Ya, papi, lo que usted diga, papi Ya, calle, calle Más claro Vaya a hacer pis y a dormir ¡Dale! Caminando con las calles con ganas de bailar Chef Blanco, al aire Poquito apagado, Luis Fernando La verdad que sí me hace falta cerveza hoy Por más que el doctor me prohíba ¡Sube! Voy a tomar tres vasos contaditos Aquí va el tercero Queremos saludar a la gente de Casco Valenzuela A la gente de Novato Lucos A todos los panas de los chamos de la Unión Allá en las fiestas de la Unión Ahí estuvimos también Lo queremos muchísimo Hace muchos años atrás La próxima vez que vengamos por acá Vamos a venir bien sanitos Dispuestos a amanecernos por acá Casco Valenzuela ¡Gualabí! ¿Dónde está Gualabí? Chinchán DJ, tomeemos Les juro que estoy tratando de cambiar Ya no quiero tomar Mi pelada me dijo No te cansas de tomar Y yo le dije ¿Acaso que tomo corriendo? Chamo Lobo Chamo Lobo Para los cien por ciento Vatos locos Ecuatoriano que se respeta Toma cerveza Aunque enfermo A ver que dale Chinchán Vamos cien por ciento Mayanos Arriba Avisará si ya es tiempo Chinchñer ¿Ya es tiempo? Ah, cinco más dice Dios le pague Aplazar botones Bailadores de Cayambe Buenas noches Bailadores de Cayambe Bailadores de Tabacundo Guardebros ¿Alguna vez? Bailadores de Quito La Cocos La Supermix ¿Alguna vez? Los que han bailado en la Golden San Golqui ¿Algún pana que se ha ido a la Tacunga? La Taberna Discoteca Ambato ¿Cuántos han ido a Ambato? Y 20 lugares Hemos hecho buena animación total R16 para las pistas del cuervo Y para el ING ¿Qué pasó para las pistas del cuervo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay algo para que invita a la gente? Allá ¡Súbele! Queremos hablar a todos los amigos de allá del fondo que están compartiendo intensamente Toda la gente, todo chévere, cero problemas Pasándola bien rico Eso es bueno Para que siempre haya estos eventos Depende de la colaboración de todos ustedes y la pasemos bien bonito Tenemos el resguardo en la Policía Nacional Todo chévere, todo 10 Así seguimos y no paramos Del supremo para R16 Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa El pana que vino peleando con la pelada Por favor, chupa, loco, chupa R16, seguro ¿En serio? ¿De cuál? ¿Pero de cuál de las tantas que tienes? ¿De la tercera? ¡Ah, ya! El va mujeriego de por acá Recordando ¿Se acuerdan del Jocoyamo? ¡Acuérdate! Dos minutitos, chéflaco, dale ahí Tumba, 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 tumba la casa A todos los palos que han bailado Night Fever, discoteca Lo que ha visitado Pijo Diferentes lugares Carcelín, Candelón El Inca, San Carlos Aquí estamos contigo Originales como siempre Los que vamos a salir a los bailes hasta los 40 años Levanta la mano Hasta los 45 años Saman Hasta los 50 Uno Dos Donde no hay guerras Donde exista paz Donde no hay frontera Levanta la mano Si todavía está soltero Oye Mi omnibus De la ciudad Llamada Libertad Todo el cuerpo humano De Raifer Solterito Nos dicen que la gente Raifer Somos mujeriegos No es verdad Señoras y señores No somos mujeriegos Somos mujerieguísimos Así es que cuidado No paren con la gente Raifer Dale De aquí llegamos mañana De aquí rematamos en la casa del Ingenier Si hay o no hay cerveza Si hay dice Solo una java Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Raperos de casco Valenzuela Y los chamos De la unión Arriba Conmigo Por favor Eredice Y hasta las Le lo echamos De la unión Para Luis Fernando Muchas gracias Arriba Mi país Querido Los panas Que están orgullosos De ser ecuatorianos Arriba Arriba A los que ya están Chinos Por favor Hacer vaca Para unas dos citas Más Palazos y empaten Junta 7 San Pablo Mucho amor H H Soledad 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 Con mucho amor En Gualacata La gente que bailó En Gualacata Con Raifers Muchas gracias A mí Por ahí tenemos un CD Grabado en Gualacata Ya le damos Ya le damos Para Marianela Empate Carlos En la distancia Oye esos bailarines Por Dios Muévete como yo me muevo Acá en cabina Ahí 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 dice Ahí palochamos El unión Bueno se viene El ingenier El lo vallado Para Alison Producciones Amén Muchas gracias Por la confianza Bueno Muy bien Muchas gracias Esperamos que sigan Compartiendo los amigos El resto de Tiempo que nos queda En la discoteca Y comportándose Todos diez Como estamos hasta ahorita Degamos buenas manos Ingenier El Cuervo Adelante Degamos 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 Degamos